Siente que este momento lo viví antes Nuestros signos son súper compatibles Aleja la mala onda con este ejercicio Veo gente muerta De hecho hay alguien al lado tuyo Se nota el tiro Que eres Virgo Sorge Scorpio Pero le peches nada más Lo importante es seguir un camino espiritual Yo soy budista Logadicta Prostituta Yo soy alance internacional Obvio que si tú tienes un hijo Te tienes que comer e ingerir la placenta Como dijo el maestro Pablo Caello Hola, tomémosle una selfie Oh, que tenés pocos followers Aquí estoy conociendo a alguien Dale, di tu nombre y tu da Mira, ya tenemos 40 likes Espera, es que necesito responder este comentario Agregame al Instagram Facebook, Tinder, Twitter, Snapchat, Fotolog Y si querís al Google Plus Ahora, ya No podéis poner una cara más cool ¡Selfie! Tengo una habilidad secreta ¿Quieres verla? Si una mujer quiere estar contigo Te cierro un ojo ¿Qué? ¿Qué estoy haciendo? Yoga Lo único que no me han metido a mí Es miedo Me aburrí Avísame al tiro si esto termina en la cama Porque si no, el mozo está bien bueno No, no, no No te preocupes es moverme la silla Yo puedo sola Sexista Pago yo Tu dinero no es mejor que el mío ¿Ok? Tu comentario me suena demasiado patriarcal ¿Me estáis metiendo en menos? Típico comentario de un primate falocentrista Fíjate Mal No me vestí para impresionarte O sea, supéralo La mujer cuando quiere y el hombre cuando puede Te quiero ver a ti en cuatro A mí no me penetran Yo te succiono En realidad yo sí necesito un hombre a mi lado Para odiarlo Disculpen No hay nada en la carta para veganos ¿Tú te comerías a tu perro? Mira, si estás lindo Besito a la mamá ¿Ese era el cuñón? Me lo hice un gatito Ese fue un gatito Era más chiquitito todavía ¿Tú comes carne? ¿Pollo? ¿Marisco? ¿Comes caliente? Yo prefiero los consejos que me dan mis perros Que los consejos que me dan mi amiga ¿Viste ese video donde liberan unas vacas? Ay sí, son tan lindas Son tan bonitas Me veo linda, ¿no? No, eres futbolista Otro ¿De ti quién te viste? Obvio que mi sueño es entrar a un reality Como que tu outfit me combina muy bien Hello Este me solo bajé una talla No te preocupes por la comida Yo traje mi algodón Hay demasiada luz aquí Pero si esto no es un disfraz Y me he visto yo Se nota que tú no eres darts Tienes una polera gris ¿Por qué me dices esas cosas tan hirientes? Mi cita favorita sería en un cementerio Me voy a vestir de otro color Cuando inventen un color más oscuro que el negro A veces siento que todos me odian ¿Tú me odias? ¿Quieres beber de mi sangre? Qué buen lugar, weón Disculpa Puedo ser un africano, ¿cierto? Si te digo que ando con un arma De buen calibre ¿Tú me creerías? ¿Sabes qué permiso? Porque me está ahorcando el culo el colalé ¡Estoy hirviendo! Oye, disculpa las manos Es que yo siempre me pongo uñas Pero la última vez me rajé el poto Oye, no me miréis las guaguas Son mías ¡Son menores de edad! Hoy le he pasado regio Soy picao Clarkal Daniel tío Ah No 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 Lo